Y vamos a ver un poco del tema de hoy en el marco del Festival del Avocate. Pues el título de mi charla son las riquezas del oro verde. El oro verde fue un término que se acuñó para nombrar al aguacate en México. Actualmente se encuentra un poco más distribuido porque ya lo utilizamos aquí en Guatemala. Pero se refiere tanto a la riqueza que provee el aguacate debido a las exportaciones que podemos darle, como las riquezas nutricionales. Entonces mi charla se enfoca un poco en esas riquezas, en esos beneficios que se ocultan en esta fruta. Ahí me gustaría comenzar, el aguacate es una fruta. De hecho es una fruta de la familia de las bayas, lo que quiere decir que tiene su semilla, que la conocemos por su gran tamaño, recubierta de una pulpa o de una capa que es lo que nosotros nos alimentamos. Todos estos porcentajes que ustedes miran en la presentación ahorita son porcentajes de esa pulpa, de esa parte comestible del aguacate. ¿Y de qué riquezas estamos hablando? Primero, hablemos de su porcentaje de agua. El porcentaje de agua del aguacate va de un 60 a un 72%. Eso para una fruta es un porcentaje bastante bajo. Una fruta suele tener alrededor del 80 al 90% del agua. Quiere decir que en algún otro lado tiene que estar ese porcentaje que al ser una fruta pues está perdiendo en agua. Y para eso nos vamos a ir al resto de sus componentes. 100 gramos de aguacate nos brindan 167 kilocalorías. Eso quiere decir que los componentes que no son agua, son componentes que nutricionalmente nos van a brindar energía. Por ejemplo, proteínas. 100 gramos de aguacate tienen 2 gramos de proteína, lo cual suena poco, pero para una fruta es el doble del usual. Entonces es una fruta con alto contenido proteico. Además de ello, es 15.5% lípidos. Lípidos es una palabra fancy para cuando nos referimos a las grasas. Y eso es lo cual la hace una fruta oleaginosa, lo que quiere decir que podemos obtener aceites de ella, el aceite de aguacate. Y aquí es donde tenemos todo ese porcentaje que no teníamos de agua, en estas grasas. De ese 15%, 10% son grasas monoinsaturadas, lo que llamamos grasas buenas y parte de sus beneficios. También vamos a ver que tiene un componente de carbohidratos. Y de esos carbohidratos, el 7% es fibra. Eso quiere decir que nos va a ayudar a la sensación de saciedad, a sentirnos llenos. Y finalmente, tiene un gran contenido en diferentes minerales, vitaminas y fitoquímicos. Fitoquímicos es un término que se utiliza para químicos o moléculas que se encuentran únicamente en plantas. La idea de la presentación de hoy es que desglosemos ese aguacate. Podemos ver, parte por parte de estos componentes, qué beneficios nos pueden dar. Para ello, comencemos con los lípidos. Decía yo que es 15.5% de lípidos, 15.5% de grasas. ¿Qué grasas tiene un aguacate? Vamos a ver que tiene 2% de ácidos grasos saturados. Los ácidos grasos saturados son los que tienen la fama de ser malos. Son los que son las grasas malas. ¿Y por qué? Porque como son saturados, son de estructura recta y se pueden almacenar. Entonces, los almacenamos y se empiezan a guardar. Y entonces, de esas grasas malas, solo tenemos 2%. Realmente no es una gran cantidad. Pero ese porcentaje, esos 2% de ácidos grasos saturados, le permite al aguacate ser un aceite que aguante altas temperaturas. Por eso podemos utilizar el aguacate para cocinar. ¿Qué ácido graso saturado tiene el aguacate? Tiene el ácido palmítico. El nombre del palmítico, en su nombre científico sistemático, es 16.0. Eso quiere decir que tiene 16 carbonos y ningún doble enlace. Lo que quiere decir que su clasificación es recto, sin ningún doble enlace. El ácido palmítico es uno de los que más consumimos nosotros. Es el 60% de nuestra dieta y se encuentra normalmente en origen animal. Pero la parte importante y donde nos vamos a enfocar, son ese 10% de ese 15, 10, son ácidos grasos monoinsaturados. Quiere decir que tienen un doble enlace. Y el tener un doble enlace impide que se ordenen de esa forma como los saturados y no los podemos almacenar. Por lo tanto, son las grasas buenas. No las podemos guardar, no las podemos observar físicamente, pero sí nos brindan energía. Son aprovechables para generar energía. De esos 10% de ácidos grasos insaturados, vamos a tener que el 9% es el ácido oleico. Y el ácido oleico es el insaturado más frecuente de todas las frutas y verduras. De hecho, es el correspondiente al aceite de oliva. Decía el conferencista anterior, el doctor, que el aceite de oliva estaba disminuyendo. Pues no hay ningún problema. El mismo ácido graso que tenemos del aceite de oliva es del aceite del aguacate. Es el ácido oleico. Ese es un ácido que es correspondiente a un omega 9. Quiere decir que su doble enlace se encuentra en el carbono 9. Lo que le da una clasificación de no esencial. Nuestro cuerpo lo puede producir, pero también lo puede aprovechar. También el ácido oleico tiene una clasificación como emulsionante. Permite mezclar sustancias que normalmente no se mezclarían. Por eso es que el aguacate se puede utilizar para generar distintos aliños o aderezos. Porque permite esa conexión entre la parte lipídica, la parte de grasas, y la parte acuosa, la parte soluble de distintos aderezos que nos gusta, como el jugo de limón. Además, es un emoliente. Y un emoliente genera una capa protectora. Evita la deshidratación. Por eso es que el aguacate se puede utilizar para los productos de belleza. Los shampoos, las cremas. Porque por ese ácido oleico, crea una capa protectora de ácidos, de lípidos, que impide la deshidratación e hidrata. No solo impide deshidratación, sino que también hidrata. Y se utiliza para productos de belleza. Y en gastronomía, en nutrición, ¿dónde lo podemos utilizar? Tiene la ventaja que disminuye el colesterol malo. Tenemos dos tipos de colesterol. HDL, que es el colesterol bueno, y el LDL. El LDL, conocido como el colesterol malo. Lo que hace nuestro ácido oleico es disminuir ese LDL. No se forma. Disminuye nuestros niveles de colesterol malo. Y disminuye la presión arterial. ¿Por qué? Porque evita la formación de placas de colesterol en nuestras venas. Y la relaja. Cuando relaja esas venas, disminuye la presión. Pero los lípidos es una de las partes más estudiadas del aguacate. Realmente no estamos oyendo nada que no habíamos oído. Sabemos que el aceite tiene lípidos, tiene grasas. Y son grasas buenas. Veamos otro componente. Los carbohidratos. Los carbohidratos representan el 8.5 de un aguacate. De ese 8.5, 7 representa fibra. La fibra es un conjunto de carbohidratos de gran tamaño, largas cadenas de carbohidratos, que son polisacáridos. Pero tiene la característica que nuestro cuerpo no lo puede romper. Es carbohidrato que no nos sirve para generar energía. No lo podemos aprovechar. Realmente cuando nosotros consumimos fibra, lo único que hace la fibra es ocupar espacio. Y ese ocupar espacio nos permite a nosotros esa sensación de saciedad. Estamos llenos, sin tener que consumir muchas calorías. Además de dar esa sensación de saciedad, lo que hace la fibra es mejorar el tránsito intestinal. Por lo mismo que solo ocupa espacio y no está haciendo reacción con nuestro cuerpo, pues facilita ese movimiento intestinal y por lo tanto la salud que tenemos gastrointestinal. ¿Qué tipo de polisacáridos pertenecen a esta fibra o podemos encontrar en el aguacate? Vamos a ver que tiene lignina, celulosa, hemicelulosa y pectinas. Y esto se debe a esa pared celular de las células vegetales que conforman el aguacate. Y luego tenemos otro conjunto de carbohidratos, un poco más conocidos dentro de su naturaleza de ser fruta. Tenemos 1.5% de azúcares varios. Y cuando me refiero a azúcares varios, son azúcares más pequeños. Son monosacáridos o disacáridos. Y estos sí son digeribles, sí los podemos aprovechar y nos brindan energía. Y le dan ese sabor dulzón que nos gusta el aguacate. Vamos a tener ahí fructosa, el azúcar de las frutas. Vamos a tener glucosa, el azúcar favorito de nuestras células. Y también vamos a tener sacarosa, lo que conocemos nosotros como azúcar de mesa. Eso permite que el aguacate, nosotros nos llene, tengamos esa sensación de saciedad, pero también tenga ese sabor dulce que nos gusta y podamos utilizarlo en diferentes técnicas de cocina, como caramelizarlo o utilizarlo en postres. De ahí tenemos a los minerales. De los minerales tenemos una diversidad de minerales en el aguacate, que si me quedara hoy hablando con ustedes de todos los minerales, no iríamos a comer todas las delicias que están preparando. Entonces seleccioné dos, los dos más abundantes dentro del aguacate. Esos valores que miran ahí en miligramos corresponden a 100 gramos de aguacate. Y ustedes dirán, ¡ay, qué poquito se ve! Son miligramos dentro de 100 gramos de aguacate. Realmente no necesitamos muchos minerales en el cuerpo. Realmente estos niveles corresponden ya a un 50 al 60% de lo que necesitamos diariamente. Son realmente muy nutritivos el aguacate en cuanto a minerales. Para empezar, corresponde a 507 miligramos de potasio. ¿Y de qué nos sirve el potasio? El potasio ha tenido una gran fama últimamente, sobre todo proveniente del banano. El aguacate no se queda atrás. También tiene potasio. ¿Y de dónde nos sirve el potasio? Nos permite que los nervios funcionen. Los nervios tienen que enviar señales nerviosas a través de todo nuestro cuerpo para que nuestro cuerpo reaccione, se mueva, piense, responda a estímulos. Ese envío de señal es una señal eléctrica y necesita el potasio para poder pasar. Si no, no llegaría a los distintos lugares del cuerpo. Permite la contracción muscular. Lo que es el mover, el respirar. Y nosotros decimos, ah, contracción muscular es mover los brazos. No solo eso. La contracción muscular se necesita en el corazón. En el corazón es un músculo que está todo el tiempo contrayéndose para poder bombear sangre. El potasio nos ayuda a esa contracción. También nos ayuda a eliminar desechos de las células. El poder expulsar desechos de las células cuando no los necesitamos es una función del potasio. Lo que hace es abrir ciertas proteínas en las células y permite que salgan todas esas toxinas para que la sangre las recolecte y puedan salir por los riñones. Y finalmente, nos ayuda a contrarrestar los niveles de sodio. En la dieta moderna, los niveles de sodio son muy elevados. Estamos acostumbrados a consumir mucho sodio. El potasio es una forma de reducir esos niveles de sodio sin tener que quitarlo de la dieta. Por el otro lado, tenemos el fósforo. Tenemos 54 miligramos de fósforo en 100 gramos de aguacate. ¿Y qué hace el fósforo? Nos ayuda a la formación de huesos. La estructura de los huesos, la estructura de esas células óseas, necesita fósforo para funcionar. Entonces, tenemos ahí el fósforo. También es un acompañante de la vitamina B. La vitamina B necesita fósforo para tener alguna función en el cuerpo. Entonces, acompaña la vitamina B. ¿En qué nos sirve la vitamina B? Porque si el fósforo la acompaña, de algo tiene que servir. La vitamina B nos ayuda al funcionamiento de los riñones. Todo lo que es esa limpieza, esa filtración que tienen los riñones, pues es la vitamina B la encargada. Volvemos a ver la contracción de músculos, las palpitaciones, el movimiento cardíaco y las señales nerviosas. Pero más importante, nos ayuda a la formación de ATP. El ATP es la moneda energética de las células. El ATP es lo que permite que las células generen nuevas sustancias, nuevas proteínas, que las células se dividan, que crezcamos, que haya rutas metabólicas. Todo se necesita por el ATP, es la energía, es la batería de la célula. Y el ATP lo que significa es adenosine trifosfato. Quiere decir que tenemos tres grupos fosfato, tres fósforos en nuestra moneda energética. Si en la dieta nosotros no consumimos fósforo, nosotros no podemos crear ese ATP y nuestras células se quedan sin energía. Finalmente voy a pasar a la parte de vitaminas y fitoquímicos. La parte de vitaminas y fitoquímicos es una parte un poco menos estudiada dentro de los grandes grupos de biomoléculas, pero también hay que darle su espacio. Las vitaminas, de ahí viene su nombre, son vitales para nuestro cuerpo. Empecemos con vitaminas. Dentro de las vitaminas se va a encontrar la vitamina C, el famoso ácido escórbico. Y la vitamina C lo conocemos por los cítricos. Creemos que el limón tiene mucho ácido escórbico, la naranja. El aguacate también va dentro del grupo. Tiene 8.8 miligramos de vitamina C cada 100 gramos de aguacate. ¿Y qué nos ayuda la vitamina C? Nos ayuda en crecimiento y reparación de tejidos. La replicación de las células, cuando las células se duplican, reparar cualquier daño dentro de nuestras células es función de la vitamina C. Y también la absorción del hierro. Nuestra dieta puede contener hierro y el hierro es necesario para muchas funciones celulares. Pero aunque nosotros consumamos hierro, si no tenemos vitamina C, no podemos aprovechar ese hierro. No está disponible para nosotros. Y es antioxidante. Y antioxidante solo lo voy a mencionar por ahora. Lo voy a dejar abierto porque después quiero profundizar en los antioxidantes. También tenemos a la vitamina B. La vitamina B, las vitaminas del complejo B, son un conjunto de varias vitaminas que se asocian entre ellas. Por eso las llamamos del complejo B. Y las de las vitaminas del complejo B, vamos a tener 5 miligramos en nuestro aguacate. Esos 100 gramos de aguacate. ¿De qué nos sirven esas vitaminas B? Regresando al fósforo, nos ayudan a convertir energía. Teníamos el ATP. También nos ayudan a la señalización celular, a la reparación del ADN. Porque lo que sucede con el ADN es que se está replicando todo el tiempo. Y en una de esas replicaciones cometemos un error. La célula comete un error duplicando el ADN y hay una mutación. Y esa mutación empieza a causar problemas en nuestras células. Hace que se pierdan ciertas proteínas, que se pierdan ciertos carbohidratos. Y esa pérdida, lo que lo llamamos nosotros el proceso de envejecimiento. Lo que hace este conjunto de vitaminas es que permite la reparación del ADN. En otras palabras, atrasa el envejecimiento. Y tenemos que nos ayudan también con la coagulación. El que las células y el que la sangre pueda coagular, pero solo coagular cuando lo necesitamos, también no coagular todo el tiempo, es responsabilidad de vitaminas del complejo B. Luego tenemos la vitamina A. La vitamina A y la vitamina K son dos vitaminas bien especiales. ¿Por qué? Son vitaminas liposolubles. Quiere decir que únicamente pueden estar presentes en alimentos que tengan algún contenido de lípidos, de grasas. En este caso, como es el aguacate, pues tenemos vitaminas liposolubles, solubles en grasas. Y la vitamina A, pues tenemos 0.07 miligramos. Nuevamente, suena poco. No necesitamos más. Nuestro cuerpo sabe cuánto tiene que consumir. Y esta vitamina A nos ayuda al mantenimiento de los huesos, a la reparación de las células óseas. Evita ciertas enfermedades como la osteoporosis. Pero también nos ayuda, o es conocida como el retinol. Una vitamina A es conocida como retinol. Y el retinol lo que hace es mejorar la visión. Lo que hace es formar ciertas proteínas de la retina que permiten que podamos ver. ¿Han oído la famosa zanahoria que ayuda? ¿Han visto un conejo con lentas? No. La zanahoria tiene bastante retinol. El aguacate también. Y la vitamina K. De la vitamina K tenemos 0.21 miligramos. Y la vitamina K es la responsable de la coagulación. Entonces volvemos a coagular. Esto es en cuanto a vitaminas. ¿Qué pasa con los fitoquímicos? Los fitoquímicos, este conjunto de moléculas que solo se encuentran en plantas, pues actúan como antioxidantes. Y de los fitoquímicos quiero resaltar tres. La vitamina C, gran antioxidante, también de la vitamina E. Y la clorofila y los polifenoles. Vamos primero con la clorofila. Vitamina C, ya les dije que era una vitamina. La clorofila es la molécula que tienen las células vegetales para poder captar la luz y realizar el proceso que conocemos como fotosíntesis. La clorofila es la responsable de que las plantas puedan producir su propia glucosa, puedan producir su propio alimento. Y la clorofila está en el aguacate. ¿Y cómo la podemos encontrar? Por el color verde. Ese color verde que tienen los cloroplastos, que tienen las plantas, es responsabilidad de la clorofila. Y luego tenemos polifenoles. Y los polifenoles son un conjunto grande de moléculas que son agentes reductores. ¿Qué significa eso? Agentes reductores. Que pueden atrapar electrones y reducirse. Evitan la oxidación. Los famosos antioxidantes. Y entonces este conjunto de tres fitoquímicos, la vitamina C, la clorofila y los polifenoles, son los responsables de que conozcamos al aguacate como un agente antioxidante. Y aquí es donde voy a profundizar un poquito más. De lo demás, hemos sabido o hemos oído en alguna parte. Pero ¿qué son los antioxidantes? Los antioxidantes son moléculas que lo que hacen es defender nuestro cuerpo. ¿Y cómo lo defienden? Se oxidan ellos. ¿Cómo se oxida? ¿Qué es lo que llamamos oxidación? Que es el proceso de oxidación. Y el proceso de oxidación es un intercambio de electrones entre dos moléculas. Pero ese intercambio de electrones genera unas moléculas llamadas radicales libres. Y esos radicales libres lo que hacen es dañar nuestras membranas. Rompen las membranas celulares. Por eso es que nosotros queremos tomar antioxidantes. Porque el proceso de oxidación es algo que va a ocurrir. ¿Y por qué es que va a ocurrir? Porque viene del oxígeno. Y nosotros no podemos vivir sin el oxígeno. Necesitamos oxígeno. Y cada vez que respiramos, el oxígeno entra en nuestro cuerpo. Y ok, sí es cierto. Lo necesitamos. Hacemos respiración celular, generamos energía. Todo gracias a ese oxígeno. Pero el oxígeno además genera radicales libres. El mismo oxígeno que estamos respirando hace que generen estas moléculas que lo que están haciendo es dañándonos. Matándonos lentamente. Oxidándonos desde adentro. Entonces tenemos estas moléculas antioxidantes que lo que hacen es oxidarse ellos. Se ponen cerca de las membranas celulares y llaman la atención de esos radicales libres. Impiden que esos radicales lleguen a las membranas para poder oxidarlas y reciben ellos el golpe. De ahí la importancia de nuestros antioxidantes. Y en el aguacate encontramos tres. No. Se habían imaginado esa bondad del aguacate. Tres antioxidantes distintos. Pero en el término de la oxidación. Lo mismo que hace que el aguacate sea tan bueno para nosotros, que tenga esos antioxidantes que eviten que nuestras células se dañen, hace que el mismo aguacate se oxide. ¿Sí? Los mismos antioxidantes. Y entonces aquí ya no le ha pasado que corta un aguacate, se está echando en una ensalada y cuando pasa para el siguiente, para ponerle el pan o la ensalada de la pareja, ya está oscuro, ya está café, ya está marrón. Se arruinó el aguacate. ¿Sí? ¿Qué pasa con ese aguacate? Se oxidó. Nosotros decimos, ay, se puso pardo, se puso café, se negró. Lo que le pasó al aguacate es que se oxidó. ¿Y por qué se oxidó? Vamos a hacer un pequeño viaje a las células del aguacate. Y las células del aguacate, dentro de las células, tienen una bolsa de almacenamiento que se llamaba cola. Y dentro de la vacola es donde se encuentran los polifenoles. ¿Se acuerdan de los polifenoles? Que eran antioxidantes. Están dentro de una bolsa, están guardados. Y fuera de esa bolsa, en el citoplasma, se encuentran estas enzimas. Y entonces vamos a, ¿qué es una enzima? Las polifenoloxidazas. Una enzima es una proteína, por eso tenemos contenido proteico. Es una proteína que lo que hace es acelerar las reacciones químicas del cuerpo. Todos tenemos enzimas y aceleran todas las reacciones del cuerpo. ¿Por qué? Porque no podemos esperar a que la reacción quiera ocurrir. Necesitamos seguir viviendo. Necesitamos respirar. Necesitamos generar energía. Y para eso están las enzimas. Aceleran esas reacciones. Estas enzimas en particular, las polifenoloxidazas, su nombre lo dice, oxidan los polifenoles. Pero están normalmente separadas. Están protegidos los polifenoles en la vacuola. Y afuera de la vacuola, en el citoplasma, las enzimas, las polifenoloxidazas. Lo que pasa con los aguacates, cuando nosotros golpeamos un aguacate, cuando cortamos el aguacate, es que rompemos esa célula. Y al romper la célula, se rompe esa bolsa, se rompe la vacuola. Y los polifenoles entran en contacto con las enzimas, las polifenoloxidazas. Y cuando entran en contacto, las oxidazas oxidan a los polifenoles. Y empiezan a generar otro conjunto de moléculas, conocido como las quinonas. Y las quinonas, ¿qué son? Esa oxidación de los polifenoles. Y las quinonas continúan oxidándose, continúan ese proceso químico y se forma melanina. Y la melanina es el compuesto que nosotros tenemos, ese color de piel. ¿Qué tan oscura es nuestra piel? ¿Qué tan parda es un tono de piel? Depende de la cantidad de melanina. Lo mismo pasa con el aguacate. Cuando se empiezan a oxidar esos polifenoles, se empieza a generar toda esa cantidad de melanina. Y la melanina es lo que nosotros vemos, como ese color café, como ese color negro que torna el aguacate. Y entonces, ese es el problema de la oxidación. Así es como nuestro aguacate se oxida. Por eso es que nuestro aguacate empieza a tomar ese color. Y eso, para gastronomía, es un pequeño problema. Nosotros no queremos que nuestro aguacate se oxide. Nosotros queremos ver nuestro aguacate verde todo el tiempo en la ensalada, verde todo el tiempo en la tostada, verde y cremoso. El empezar a verlo pardo, café, oxidado, hace que a nosotros no nos encante el aguacate en ese momento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que evitar la oxidación del aguacate. ¿Cómo podemos evitar la oxidación del aguacate? Nos tenemos que deshacer de las responsables, de las polifenoloxidazas. ¿Y cómo nos deshacemos de las polifenoloxidazas? Las polifenoloxidazas, les decía yo, son enzimas, son proteínas. Quiere decir que su función depende de su estructura tridimensional. Vean, aquí les puse una pequeña imagen. Esa es una polifenoloxidaza. Tiene una forma, una estructura tridimensional. Y su función depende de esa estructura. Si no tiene esa estructura, si se rompe esa estructura, entonces no puede acercarse a los polifenoles y oxidarlos. Y sin los polifenoles oxidados, no llegamos a melanina. Entonces, tenemos que deshacernos de las polifenoloxidazas. ¿Cómo nos deshacemos de las polifenoloxidazas? Por un proceso que se llama desnaturalización. ¿Y qué es la desnaturalización? La pérdida de estructura de esas proteínas. Vamos a romper esa conformación para que ya no puedan tener su función. Para eso tenemos dos formas de hacerlo. Lo podemos hacer por calor, altas temperaturas. O bien lo podemos hacer por ácidos, bajar el pH. Pero eso suena bien químico. Suena muy a laboratorio. No tan aplicable en cocina. Y entonces, ¿qué hacemos en gastronomía? ¿Cómo podemos desnaturalizar las polifenoloxidazas? ¿Cómo podemos romper esas proteínas y evitar que se oxide nuestro abocate? Para ello, tenemos distintas técnicas de cocina, para las cuales quisiera darle la palabra a dos estudiantes de la Escuela de Nutrición y Gastronomía de la Universidad Francisco Marroquín. Hola, ¿qué tal? Yo soy Isabela, ella es Manuela. Y nosotras hicimos una pequeña degustación que implican dos diferentes técnicas para evitar el pardeamiento enzimático, que es evitar la oxidación. En este caso, utilizamos la técnica de calor, en donde flameamos el aguacate y utilizamos un medio ácido. La boquita que van a probar en unos momentos básicamente se compone de una cracker o una galleta salada hecha de achiote, semillas de pepitoria y ajonjolí. También tiene un toque cobanero para darle un sabor ahumado al plato. Después tenemos un tartar de mango, tomate verde y nuestro elemento estrella, que es el aguacate, con una salsa estilo ponzu, que quiere decir que es con diferentes tipos de cítricos, un poco de salsa de soya y aceite de ajonjolí para resaltar esa ajonjolí que tenemos en el plato. Por encima tiene puerro frito y también tiene unos cuantos microgreens de cilantro para dar ese punch extra de sabor. Ah, y también tiene un poco de sal negra para resaltar todos los sabores. Hasta abajo del plato pueden ver, van a poder ver que tiene una hoja de capuchina, que es una hoja circular y el punto de colocar esta hoja abajo del platito es de que a la hora que se coman el cracker, todo lo que vaya cayendo, caiga en la hoja y al final se puedan comer la hoja como si fuera un taco estilo mexicano. Para este plato nos inspiramos un montón en el árbol de aguacate, las crackers son de formas irregulares y esto representa más o menos el tronco de cada árbol de aguacate y cómo son diferentes y la capuchina, que es la hoja hasta abajo, la que se van a comer como taco, representa las hojas del árbol de aguacate. Esperemos que les guste. Entonces, siempre muchísimas gracias por su atención, espero que hayan aprendido un poco más de esas riquezas nutricionales que se esconden detrás de este borro verde del aguacate y cómo podemos utilizarlo en gastronomía, siempre evitando que se oxide nuestro aguacate gracias a sus antioxidantes. Gracias. Gracias. Gracias.